Hola amigos y amiguitas y comunidad en general, para empezar, quiero saludarlos y decirles esto, buenos días, ahora sí, a lo que entremos ahora sí en materia, pues, quiero decirles que yo sé que muchos de ustedes me van a juzgar, y lo digo, haciendo referencia a este detalle, el corte, sí, como ustedes lo ven, yo sé que, bueno, ustedes van a decir que se va a aparecer en el surteat a Daddy Yankee, pero, pero qué, pero, para serles sincero, yo, pues, yo no es que me las quiera dar de creído, o que me las quiera dar de muchas, porque yo sé que esto también, esta explicación va a generar, no sólo controversia, sino, sino también reacciones, que es lo que va a dejar, y pues, yo, aunque ustedes no lo crean, o no me quieran respaldar, me parezco a Daddy Yankee, y pues, lo digo, nomás empezando por este detalle, la gorra, que es lo que ustedes están viendo, y me la voy a colocar así, así como así, y así, y ve, y miren, miren esto, así, listo, otra vez, así, y pues, ustedes van a decir, pero eso lo hace cualquiera, no, cualquiera no lo hace, así como lo es, acomodarse las gafas, no lo hace cualquiera, porque llega uno las tiene así, llegó y las acomodó, y listo, y se las introdujo así, 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 y listo, eso cualquiera no lo hace, y pues, esto lo hago para hacer una demostración así, y vean que, y listo, eso fue todo, y pues, muchos me juzgarán por eso, me van a decir, no, que deje de darse las de parecido a Daddy Yankee, porque usted jamás se va a parecer, pero les digo, yo sí me parezco, y este mensaje también va para usted, profe Miquel, si usted está pensando en juzgarme, vea, eso lo hago así, especialmente, como para que usted vea que sí me parezco, y pues nada, profe, eso era todo.